Continuamos con Los del Barrio. Hoy Los del Barrio estamos en el 11 de noviembre. Para que la gente que no ha dado con el barrio, podamos decir que estamos muy cerca, estamos a una cuadra de la troncal de Transmilenio NQS y en frente de la estación calle 75, no es sino que uno empieza a subir hasta llegar al Parque del Triángulo. Así es. Avenida Chile también. Sí, es lo mismo. Para que queden mejor los orientados, quedamos a una cuadra del 12 de octubre. O sea, el barrio de enfrente es el 12 de octubre. Nos divide la avenida. La troncal NQS. La avenida. Bueno, ustedes, ahorita el 11 de noviembre, que ya estamos muy cerca, van a tener un bazar, ¿cierto, Anita? Exactamente. El bazar se al principio de organizar dos días. Digo, don Parmenio. Dos días vamos a trabajar en el bazar. También tenemos dos días donde vamos a tener comilona de todas. ¡Ay, qué rico! ¿Qué vamos a traer? Tenemos de cada cosita hay una parte. Tenemos lechona, gallina, pelanga, chicha, cervecita, carne, gallina, la parrilla. ¡Postrecitos! ¡Postrecitos! ¡Postres! No, tenemos... Próspera, imagínese, es que esta dieta... No, que arte, apuntar brócoli, no. ¿Cuál dieta está haciendo? Está haciendo la dieta del... A nada le digo que no. No le dice que no a las cosas que le hacen, que no le convienen. Entonces, él solo está comiendo ensaladas. Pero vengo yo y como. Solo con hijo. Yo no, ¿cómo me va a quitar la lechona y el tabla? Como con hijo, solo de hierbas. Sí. Solo pastico. También vamos a tener el 31 de la fiesta de los niños. 31 de octubre, claro que sí. Claro, nos vamos a invitar a todos los niños de nuestro barrio de Santa Mónica, el 11 de noviembre, para que nos acompañen ese día. Esa es una fiesta muy linda. ¿Ustedes dónde hacen la actividad? En el salón comunal. En el salón comunal. En el salón. Por si llega a llover. Sí, claro. Pero si no, la hacen en el parque. No, en el salón. Siempre es en el campo cerrado. Sí. ¿Y allá ustedes le dan dulces a los niños? ¿Se divierte, le dan música? Una recreación. Hay una programación, una recreación para los niños, las cuales se contratan payasos o músicos. Recreacionistas. Pero piensan ustedes en todo, la tienen muy clara en materia social, en materia con su comunidad, la tienen clara. Y enseguida terminamos el bazar y comenzamos a organizarnos para diciembre. La novena. La novena. La novena. Las novenas son móviles. El día de las velitas. Móviles. Y la novena es con pesebre móvil. Pesebre móvil. Pesebre móvil. Entonces, ¿qué tal si cerramos esta expedición urbana con comida, con gastronomía, comidas rápidas, pizza, lasaña, cositas de esas también, con solo rosas y tamales? ¿Se antoye? O pero nos vemos en la escena de rosas, pero más con la comida. Más atico. Digamos que vaya López a comer allá, a donde estamos nosotros los del barrio. Y encontramos un restaurante que tiene 18 años de trayectoria aquí en el 11 de noviembre. Hola, chicos. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, gracias. Que son todas estas delicias que tengo por acá. Ah, sí. Acá tenemos gran variedad de postres, de pasteles y nojaldre y muchas otras cositas para comer, para almorzar o para echar oncecitas. Me dijeron que pasta, pizza. A mí me antojaron con eso los vecinos del barrio, ¿es verdad? Sí, claro que sí. Acá tenemos la mejor pasta, la mejor pizza, la mejor lasaña del barrio 11 de noviembre. Bueno, ¿y cuál ha sido el secreto precisamente para convertirse en los mejores del 11 de noviembre? Porque son súper famosos. ¿El secreto? No, la constancia, preparar con mucho amor, con mucha responsabilidad y una buena atención, sobre todo. Gaby, ¿cómo estás? ¿Tú sabes por qué la pasta de acá es tan famosa? Pues me dicen que es súper rica y que por eso es famosa, pero más allá de eso, ni idea. Bueno, ¿quieres ver cómo es el proceso? ¿Preparamos? ¿Ustedes nos ven acá? Sí, es una receta de la casa. Es deliciosa, tiene ingredientes aquí dentro de la casa. Entonces, pues, si quieres... Entonces, ahí está. ¿Por qué es tan famosa? Claro que sí, yo nunca he visto cómo hacen pasta. Entonces, bueno... Bueno, acá tenemos nuestra receta. La narina, sí. Acá pasamos al proceso de laminado. Se procesa un cierto tiempo y acá pasamos a la parte de corte. Y sacamos nuestros espaguetis, tallarines y párpados. Ah, podemos sacar... Ah, no entendí. O sea, esto sale, es como una hojita. Sí, una lámina. Y de ahí uno saca el corte que ya quiera, dependiendo del tipo de pasta. Sí, a luz. Ay, qué chévere, yo quiero ver cómo es. Entonces, muéstranos, Alex, todo a tuyo. ¿Qué toca hacer? Entonces, después de sacarle las tigras, el tamaño y todo eso, pasamos al corte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar espaguetis. De una, qué chévere. Eso. Solo sencillo. Vamos por acá. Ay, que eso es tan increíble. Míralo. Buenísimo. Y así nos aseguramos de que siempre hay pasta fresca. Y es fresca. Bueno, Gaby, ¿cómo te pareció el proceso de la preparación de la pasta? Súper chévere. Me pareció interesante. Nunca había visto. Me gustó mucho cómo tienen que hacer la laminita de la pasta. Después se puede cortar. Sí, lo importante es que nosotros hacemos la pasta acá y la día es artesanal. O sea, la hacemos nosotros acá como la día es fresca. Bueno, vamos a darle el visto bueno. Espero que se sienta el sabor. Cuéntame, ¿cómo le pareció el espagueti? No, buenísima. Está súper rico. Tiene como un sabor. Esta es boloñesa, pero la verdad no sé qué es el sabor que tiene. Como unas especies, no sé. Supongo que esa es la receta. Esa es la receta secreta. Sí, claro que sí. Pero bueno, este es un espagueti boloñesa. Es uno de los más que se vende en este lugar. Y entonces, ya que estamos acá, aprovechamos para que todos nuestros vecinos alrededor de acá del 11 de noviembre puedan venir a degustar este rico y delicioso paquete que preparamos acá, las lasañas, los postres. Y que siempre los van a atender con mucho amor, ¿no? Claro que sí. Bueno, bienvenidos. Chao. Chao. Yo en Barrios Unidas no me había divertido tanto como me divertido hoy aquí en 11 de noviembre. No sabía si me tocaba cantar todavía, no sabía. Claro que sí, Ania. Ya le toca cantar. Pero primero nos vamos a despedir de esta gente maravillosa que hoy nos abrió las puertas de su barrio, de su historia. Nos hizo este recorrido, nos cogió de la mano y dijo, camine, conoce este barrio 11 de noviembre, como ellos lo dijeron, en honor a la independencia de Camila. Usted nos puede escribir también y allá estamos, los del barrio, arroba citytv.com.com. Nos vamos a ir ya con Bailando. Sí, ahora por fin les voy a presentar Bailando, que es mi último sencillo que vengo a compartirles. Ania, ¿usted cuándo acaba la gira de medios en Colombia? Yo me quedo aquí hasta el 30 de octubre. O sea, tengo dos semanas. Ay, no va a estar por el Día de los Niños. No, va a estar para el Bazar. Ay, no me voy. O vuelve para el Bazar del 11 de noviembre. Yo regreso, yo regreso, yo feliz. Y si ustedes me invitan, yo regreso. Le tenemos tántima para que nos cante. Ya, yo feliz, yo feliz. Carlos, Carlos, está necio. Bueno, nosotros nos vamos y nos vamos de la mejor manera que se puede hacer y es Bailando. Gracias. Qué raro se siente hablarte, algo tengo que decirte, necesito que me veas. No voy a dejar de lucirme. No importa que los dos hoy nos equivoquemos. Te descontrola decir que nos conocimos. Los del barrio. No voy a dejar de lucirme.